Sesión extraordinaria de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo con motivo de su centenario, 100 años defendiendo la historia, la cultura y el patrimonio de la capital regional con el río Tajo como protagonista. Hoy día Mundial del Agua y el presidente regional pide a la Real Academia que reme con el ejecutivo castellano manchego en la búsqueda de esos argumentos de peso para defender que el Tajo tiene que desembocar en Lisboa. Me gustaría que reforzáramos todos los argumentos de defensa del Tajo tal y como lo trajo la naturaleza o lo trajo Dios al mundo para que siga desembocando donde está claro que tiene que hacerlo, en Lisboa y no en el Mediterráneo. Necesitamos de todos los argumentos y también de una carga de profundidad que requiere la fundamentación del río Tajo desde todas las defensas, también la histórica. No es el único compromiso que García Page solicita a la institución que también tendrá su papel especial en el día de la región el próximo 31 de mayo. También quieren que participen en la elaboración del nuevo plan de ordenación municipal de Toledo y que formen parte del proyecto de la llegada del parque temático a la capital regional. Un acto en el que, por cierto, no solo pide el ejecutivo. Me refiero al hecho de que Castilla-La Mancha es la única región que no ha asumido las academias en su legislación, dando lugar a que nuestra institución transite por un limbo que dificulta nuestro trabajo y que el protectorado de fundaciones pueda serlo también de academias, con el fin de encontrar la pequeña vía que necesitamos. Y la pelota no se queda en el tejado, la recoge García Page. Por supuesto que asumo como compromiso, y el consejero tiene para esto ya un encargo directo, de plantear la legislación necesaria para que la Real Academia tenga acomodo en la legislación autonómica y esté bajo la protección también de esta nueva realidad autonómica que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este escenario hoy se reconoce la historia de un siglo de toledanismo y una de las fiestas sin duda que caracteriza a la ciudad es el Corpus Christi, que este año tendrá muy presente a la Real Academia. Les quiero decir que el pregonero del Corpus 2017 es un académico, es nuestro querido Julio Porres, por eso la vinculación tan importante entre la Real Academia y el Corpus. En este enclave se da la bienvenida oficial a seis nuevos miembros con diploma y medalla y se nombra a Fernando Dorado como académico de honor. La institución se fundó el 11 de junio de 1916 y lo que comenzó hace un siglo como una iniciativa de 12 toledanos se ha convertido en una institución que cuida y mima el patrimonio cultural con 300 miembros que forman ya esta gran familia.